Me gusta un caballero, es muy interesante, sé un buen amigo, pero no soy un buen amante ¿Qué importa? Unos años de más A mí me gusta un mayor, es que soy amante Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, muy bienvenidos a un video más y vamos a empezar con este maquillaje Como pueden ver, yo ya me estoy poniendo mi primer Es el de Soap & Glory, el que estoy utilizando Este primer te ayuda a desaparecer los poros Y bueno, ahora como pueden ver, estoy utilizando primer para sombra porque hoy sí vamos a hacer un look en los ojos, bastante, bastante rosita Para todo este look completo, voy a estar utilizando la paleta de Carly Bible y como pueden ver, yo estoy utilizando el color más clarito para una base Después ya me lo haya puesto en el ojo, se lo pueden poner como quieran Voy a ir con el color que les acabo de enseñar y igual lo voy a poner encima de mi base Esto lo tienen que hacer bastante, bastante difuminado y pues pueden ustedes poner la intensidad que ustedes quieran Como ven, el mío ya se fue más rosita y rosita y rosita Una vez estemos felices con la intensidad del color Como pueden ver, yo cogí un corrector y una brocha de punta fina, fina, fina y voy a hacer como un cut crease, pero bastante suave Cuando estén haciendo este cut crease, les aconsejo que no miren para arriba ni levanten el párpado porque el corrector sí es mojado como el que estoy usando yo Después todito el blanco se me pasó a mi ojo Entonces tuve que borrarlo y hacerlo todo de nuevo Así que asegúrense de mirar para abajo hasta que lo hayan sellado con la sombra Ahora para sellar el cut crease que hicimos con el corrector voy a estar utilizando ese color que les enseñé en la paleta y lo voy a poner por todo mi párpado móvil Como pueden ver, yo no fui hasta el final porque en el final después vamos a hacer un ahumado súper, súper chiquito Una vez ya hayamos sellado con la sombra Como pueden ver, cogí un color mucho más oscuro que el primero que usé para mi párpado entero y como pueden ver, lo estoy difuminando con diferentes brochas pues para conseguir un difuminado mucho más bueno Una vez estén felices con el difuminado, yo ya voy a empezar con la cara Lo que estoy utilizando es un primer iluminador de NYX y solo me lo estoy poniendo en las partes donde quiero iluminar Esto es porque cuando me lo pongo por todita la cara a veces partes que tú no quieres que se iluminen, se iluminan y después parece como que tu cara está grasosa o como que está sudando mucho Una vez hayamos puesto el iluminador voy a estar utilizando esta base de MAC y esta de NYX HD pero la verdad lo único que hice es difuminar y ustedes me han visto demasiadas veces difuminando así que no lo incluyo en el video para que no se haga tan tan largo Ahora como pueden ver estoy utilizando un corrector de Rimmel London es mi favorito al momento y me los estoy poniendo pues en la zona T y debajo de mis ojos Cuando ya veo que todo está bien difuminado voy a empezar con mi contorno La paleta que estoy utilizando es la que siempre utilizo en NYX Contour Palette y me la estoy poniendo como pueden ver en mis mejillas hagan la cara de pez, sirve bastante y también me estoy poniendo en la frente utilizando brocha de Real Techniques El siguiente paso que voy a hacer es sellar todo, todo mi concealer que me puse antes lo estoy sellando con un polvo translúcido compacto y me lo estoy poniendo en las áreas donde solo me puse el iluminador y donde me puse el corrector Volviendo a los ojos voy a coger los mismos colores que utilicé antes los voy a mezclar con una brocha súper 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 chiquita y me los voy a poner en la línea del agua creo que así se llama y como pueden ver le da un look mucho más bonito mucho más terminado y más elegante Ahora discúlpenme la cara que estoy haciendo pero bueno me estoy poniendo un delineador negro en la línea de mis pestañas para que todo se vea mucho más bonito y también en la esquina de mi ojo afuera y como pueden ver esto le da como un look un poquito más ahumado, más negro, más bonito Y bueno para sellar todo mi maquillaje esto siempre hago antes de ponerme delineador y rímel porque si no después todo se te corre y se te mancha y bueno para sellar estoy utilizando NYX y una vez ya tengamos toda toda la cara sellada estoy yendo con mi máscara esta es de Essence y es la verdad una de mis favoritas creo que la, bueno sí, es una de mis favoritas junto a esta también que es de Rimmel London y como pueden ver la varita es súper 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 chiquita por eso me encanta para las pestañas de abajo finalmente para los labios voy a estar utilizando este gloss de Dior la verdad no sé qué colores se borró pero es súper súper bonito y creo que le quedó bien al look final, finalmente lo que hago siempre incluso después de ponerme el spray es ponerme el iluminador porque así va a ser mucho mucho más vibrante como pueden ver me estoy poniendo en el hueso de mi ceja en la punta de mi nariz en el puente de la nariz encima de mis cejas también en la frente y como siempre no puede faltar en mis mejillas y bueno espero que les haya gustado mucho, mucho este video ahora finalmente me rizo las pestañas es lo último, lo último que hago espero verlos en mi siguiente video un besito y bye bye si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí toda mi gente se mueve mira el ritmo